Bien, pues en este vídeo por fin vamos a probar los proxys. Veremos si funcionan y si son útiles. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Pero antes de empezar, debo aclarar una cosa. Desde hace ya un tiempo, no es posible hacer peticiones a la web de Amazon con la librería Requests. Podéis probarlo vosotros mismos. Es igual que añadamos un useragent. La mayoría de las veces nos pedirá Captcha. Si lo reintentamos varias veces, alguna vez sí funcionará. Es algo que me trae de cabeza. No entiendo por qué alguna vez sí y no siempre no. No lo entiendo. Pero bueno, tras partirme los cuernos durante mucho tiempo, he encontrado una solución. Y esta consiste en hacer la petición, en vez de con Requests, hacerla con urllib. Es decir, el módulo de la librería estándar de Python, que ya hemos visto en su día en este vídeo. Para realizar la petición, me he creado un módulo aparte, que le he llamado recurlllib. Y el módulo es el siguiente. El módulo lo he guardado en un archivo .py, concretamente recurlllib.py. Entonces, paso a explicaros así por encima qué es lo que hace este módulo. Importa la librería urllib.request. Definimos una función que he llamado recurlllib, que como parámetros recibe la url, unas cabeceras, que por defecto están vacías, cookies, que por defecto están vacías, un proxy, que por defecto no hay proxy, y un tiempo de espera para la petición, por defecto de 20 segundos. Y aquí en el comentario, como podéis ver, es una solución que se me ha ocurrido y que de momento rula. Este módulo realmente no lo he creado para este vídeo, sino que es el que uso en mi bot friki del bot. Por eso, como veis, soporta el uso de cookies, que es algo que no vamos a usar para probar los proxys. De hecho, es algo que no os recomiendo, utilizar cookies con proxys gratuitos. Sobre todo si esas cookies tienen información de la sesión. Porque no sé yo quién está al otro lado de los proxys gratuitos, y vete tú a saber qué puede pasar ahí. Recordad siempre que si un producto es gratis, tú eres el producto. Continuamos. Como os dije, no vamos a hacer uso de cookies, pero aquí en esta parte del código está definido cómo implementar las cookies con un URL. Básicamente lo que hace es que si el argumento cookies es un diccionario, inicializa una lista de cookies vacía. Y los metemos en una lista de la siguiente forma. La clave iguala el valor. Esto es un string. Y pues convertimos esta lista en otro string, en el que cada uno de los elementos está separado por un punto de coma y un espacio. Y así es como se configuran las cookies con la librería URLLibRequest. Que mire tú por dónde, que además de probar los proxys, pues aprendemos cosas nuevas. Si cookies no es un diccionario que es un string, es decir, ya se pasan las cookies con este formato, las cookies separadas por un punto y coma, pues strcookies pasa a ser cookies. Y el argumento que le pasamos. No hay más misterio. Después, si no se indicaron las cabeceras, usará una cabecera por defecto de escritorio. Y cuando digo cabecera, quiere decir un useragent en las cabeceras. A continuación, configuramos la petición que vamos a realizar y lo hacemos en el objeto rec. Hacemos uso de la librería que hemos importado, URLLibRequest, y de la clase Request. A la cual le pasamos como argumento la URL y las cabeceras. Y luego añadimos a las cabeceras las cookies. Y aquí, en esta parte, es donde configuramos el proxy. Si hay proxy, es decir, si no es known o no está vacío, pues lo definimos tal que así. Y aquí no os puedo explicar muy bien cómo se configuran porque me lo ha dicho ChatGPT. A continuación, ahora sí, realizamos la petición como ya hemos visto en su día. With URLLibRequestUrlOpen. Usamos el objeto que habíamos definido aquí, una vez configuradas las cabeceras y las cookies. Y guardamos el contenido en esta variable. Leemos la respuesta y lo decodificamos en UTF8 para obtenerlo en formato string. Si se produce alguna excepción, esto no sé si lo hemos visto, pero en un step, las excepciones derivan todas de la clase Exception. Y aquí le estoy diciendo que la excepción que se produzca, que la llame ERR. Y esto que veis aquí, hasAtR, sirve para saber si un objeto tiene un determinado atributo. Es decir, en este caso, le estoy diciendo si este objeto tiene el atributo status y este objeto tiene el atributo reason, que es donde guarda URLLib, el código de respuesta y la razón. Pues si es este el caso, pues que devuelva un string, que será ERROR, REC, URLLib, que es el nombre del módulo o de la función, y que me diga el código de respuesta y la razón. En caso de que no tenga estos atributos, este objeto ERR, pues simplemente devuelve un string, al igual que antes, ERROR, REC, URLLib, y el objeto ERR en string, porque está formateado. Seguimos. Si la petición fue correcta, es decir, si el código de respuesta es inferior a 400, pues entendemos que la petición fue correcta. Entonces, devuelve el contenido, es decir, el string de la respuesta. Y en caso contrario, pues devuelve un string, en el que empieza ERROR, REC, URLLib, el código de estado de la respuesta y la razón. Y aquí nada, en main tengo definido esto para hacer pruebas desde la consola directamente de este módulo. Pues bien, una vez explicado este módulo que vamos a usar para realizar las peticiones, voy a mostraros ahora otro programita que he hecho para hacer uso de ese módulo y probar los proxys que presuntamente funcionan, que hemos visto en el vídeo anterior. Y el programita es este, le he llamado probarproxys.py, y de módulos de Python, pues importamos concurrent futures, pprint para mostrar los diccionarios de forma muy bonita y preciosa, beautiful soap para scrapear el resultado que nos dé Amazon, y de módulos propios, el módulo que os acabo de mostrar. Del módulo, importamos la función, que se llama igual. Definimos otra función, que he llamado probarURL, que recibe dos parámetros, una URL y un proxy. Esta función va a devolver un diccionario. ¿Qué diccionario? Pues este que inicializamos aquí. Le he llamado s y va a devolver varias claves. Proxy, pues el proxy que recibe como entrada. Nombre, pues será el nombre de un producto de Amazon, que le pasaremos la URL. El precio, lo mismo, de la URL del producto y res, donde devolverá un string OK, si la petición ha sido correcta. Y cualquier otra cosa, en caso contrario. Entonces, sin más, realizamos la petición, haciendo uso del módulo anterior, le pasamos la URL y el proxy. Y como hemos visto en este módulo, si se produce algún error, nos va a devolver un string, que empieza con la palabra error en mayúscula. Y por eso, aquí indico si la petición arrojó algún error, es decir, si rec, lo que devuelve esta función, empieza por el string error, pues lo que va a hacer esta función es devolver en la clave res del diccionario de salida, pues lo que devuelve esta función. E inmediatamente devolvemos el diccionario. La función terminaría aquí. En caso contrario, si no se produjo ningún error en la petición, es que la petición fue correcta. Entonces, preparamos la sopa y lo primero que hacemos es comprobar si en el código HTML de la respuesta nos solicita un captcha. Si en la sopa hay un elemento ID que se llama captcha characters, pues si este elemento existe en el código HTML, es que nos está solicitando un captcha. Entonces, en la respuesta devolvemos captcha y devolvemos ya el diccionario. En caso contrario, pues el código continuaría. Lo que haremos es, en un try step, obtendremos el nombre y el precio. El nombre que se encuentra en este elemento y el precio que se encuentra en este otro. En esta clase, tenemos el texto, partimos por el símbolo de euro y nos quedamos con el primer elemento. Si estas dos líneas no arrojan ninguna excepción, es que la petición fue correcta. Entonces, res, ok. En caso contrario, pues mostraremos el error. Pero vamos, ya os digo yo que esto no va a pasar. Si pasara, mostraría el error de la excepción y haría un breakpoint para que podamos depurar a ver qué es lo que ha pasado aquí. Y al final de todo, como no podía ser de otra manera, pues devolvemos el diccionario. Bien, pasamos ahora a ver lo que hemos hecho en main. Pues en main vamos a hacer la prueba con esta URL de un producto de Amazon, que es este. Se trata de un cubo de Rubik que actualmente cuesta 18,69 euros. Que por cierto, si queréis aprender a hacer el cubo de Rubik, el de 3x3, tengo un vídeo que lo explica cremita y canela en rama, con las ramas todas de la canela, aquí. Pues bien, a continuación de definir la URL que vamos a utilizar, cargamos los proxys que presuntamente funcionan del archivo que hemos generado en el vídeo anterior. Y acto seguido, pues para ahorrar tiempo, vamos a probar todos los proxys en paralelo. Como hemos visto en el vídeo anterior, con concurrent futures. Aquí inicializo una variable para saber cuántos proxys realmente devuelven una respuesta satisfactoria. Entonces, al igual que hemos visto en el vídeo anterior, instanciamos ThreadPulseExecutor. Como ejecutor, inicializamos la lista de futuros, añadimos una tarea. Fijaos que aquí voy a añadir una tarea, pero sin definir un proxy. Esto es más que nada para que veáis que sin definir proxy, la petición funciona perfectamente. Que no hay trampa ni cartón. Y a continuación lo que hacemos es recorrer los proxys y añadir la tarea. Probar el URL, le pasamos la URL y el proxy. Y al igual que en el vídeo anterior, pues recorremos los futuros a medida que van terminando, para ir obteniendo las respuestas. En la variable res, guardamos el resultado de la función. Y con pprint mostramos el resultado, sin ordenar los diccionarios para que salgan en el mismo orden que está definido. Dejamos un espacio en blanco para distinguir más fácilmente una petición de otra. Y si la petición fue bien y se ha usado un proxy, es decir, si la clave res es igual a OK y en la clave proxy hay algún contenido, pues a este contador le sumamos uno. Es decir, esto pasará si alguno de los proxys funciona. Y al final de toda esta movida, pues mostramos los resultados. Hacemos un print en el que mostramos cuántos proxys se han probado y cuántos han funcionado perfectamente. A mayores, y como estoy en Windows, para realizar perfectísimamente las pruebas, es decir, obtener la lista de proxys y justo a continuación probarlos, pues me he creado un archivo .bat que tiene lo siguiente. Simplemente lo que hará es primero ejecutar el script de getproxys, es decir, el que se encarga de obtener la lista de proxys, filtrarlos y guardar en un archivo los proxys que presuntamente funcionan. Y justo a continuación ejecutará este último programa que hemos visto, el que se encarga de probar los proxys de ese archivo. Y tras esta parrazada que os acabo de soltar, por fin vamos a probarlo. Vamos allá. Lo probamos ejecutando el archivo por lotes que os acabo de enseñar. Bien, pues fijaos, aquí tenemos los resultados. Vamos para arriba. Presuntamente hay siete proxys que funcionan. Fijaos, este proxy no obtuvo ni el nombre ni el precio. Es más, la petición arrojó un error. Como que el túnel falló. Vete tú a saber lo que es eso. Pero un código de respuesta 502. Esta es la petición sin proxy, para que veáis, se obtuvo el nombre y se obtuvo el precio. 18,69. Respuesta, ok. En este proxy, pues nos apareció un captcha. En este otro proxy, presuntamente ha funcionado. Fijaos, ok, obtuvo el nombre y obtuvo el precio. Problema, el precio no es el correcto. 22,99. ¿Por qué el precio no es correcto? Pues os daré mi opinión. Creo que el precio no es el correcto, porque me imagino que la página de Amazon muestra el precio del país donde está la IP que realiza la petición. De hecho, fijaos, vamos a copiar la IP. Esto es el puerto, vamos a copiar solo la IP. Pues fijaos, si en esta dirección de internet, que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, introduzco la IP y le doy a Obten información, me indica la ubicación geográfica de esa IP. Fijaos, si hago zoom para atrás, pues vemos Washington. Esto está en América, en Estados Unidos. Pues bien, es probable que el precio esté incluso en dólares. Con lo cual, aquí ya vemos uno de los muchos inconvenientes de utilizar proxys. Vamos a ver los siguientes. Fijaos, este me ha devuelto un captcha también. Este, un error de tiempo de espera agotado, de timeout. Este, algo de handshake operation, error SSL. Esto huele a certificados, no sé muy bien. Y este también, un timeout. Resumen, de los siete proxys, solo uno ha funcionado. Pero encima, me ha indicado un precio incorrecto. Presuntamente en dólares, no estoy seguro. De hecho, se me está ocurriendo una cosa para estar seguro. Vamos a modificar el programa. Aquí en probar proxys, donde obtenemos el precio, en vez de partir por el símbolo de euro. Mmm, quería hacer una cosa, pero estoy viendo que si parte realmente por el símbolo de euro, es que el precio me lo dio en euros. De todas formas, para estar seguros, no vamos a partir esta cadena y lo vamos a dejar así. Guardo y lo vuelvo a ejecutar y a ver qué pasa. Fijaos, en este caso se obtuvieron dos proxys y ninguno funciona. Lo único que ha funcionado es la petición sin proxy. Y voy a seguir intentándolo hasta obtener un resultado similar al anterior, para salir de dudas y saber si el precio está en dólares o no. Y voilà, ya hemos salido de dudas. Fijaos, esta es la petición sin proxy, 18,69, que es el precio correcto. Y casualmente, el proxy de antes ha vuelto a funcionar. Y fijaos lo que me ha devuelto, 22,99. Aquí en el programa partía por aquí y me quedaba con este valor. Pero ahora ya vemos el simbolito del euro. Así que hemos confirmado que encima me indica el precio en euros, pero no es el precio correcto en Amazon España. Pues bien, por fin ya hemos puesto los proxys a prueba. Podéis sacar vuestras propias conclusiones. Y si me lo permitís, os voy a dar mi opinión. Y esta es que no merece la pena. Como veis, la posibilidad de éxito es ínfima. Y encima puede dar lugar a equívocos. Es decir, que nosotros pensemos que estamos triunfando y estamos obteniendo datos incorrectos, como ha sido el caso. Quizá para otro tipo de peticiones, es decir, de otras webs, que no tienen en cuenta la ubicación geográfica de la IP para devolver un resultado u otro, pues sea más factible. Pero personalmente considero que es una pérdida de tiempo. Creo que es mucho mejor hacer un web scrapping, como yo llamo, con cabeza, que tener que recurrir a estos métodos. Dicho esto, no olvidemos que estamos hablando de proxys gratuitos. Desconozco cómo serán los de pago, pero me imagino que si pagas, pues tendrás un mínimo de calidad. Y en ese caso, quiero pensar que funcionan. En cualquier caso, yo no estoy dispuesto a pagar para ni siquiera saberlo. Sobre todo porque no tengo la necesidad. Y volviendo al tema de hacer webscrapping con cabeza, en un futuro haré un vídeo refiriéndome a esto, explicándoos lo que yo considero con cabeza. En cualquier caso, y como siempre, os invito a que hagáis vuestras propias pruebas y saquéis vuestras propias conclusiones. Si es así, dejadme en los comentarios qué tal os ha ido. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, pues dale a like. ¡Vamos, chavalas!